Oh, 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 oh. Hacemos lloros en la oscuridad. Hacemos viejos mirando a la ciudad. Te estuvimos para sobrevivir Este no es mi sitio, quiero salir de aquí Y saber encontrar mi camino Sin pedir perdón al destino Escucha el latillo de la libertad Son mis alas negras al volar Solo una nota sobre la pared Huellas rojas manchan el papel Construimos una cárcel de sal Que no necesito, quiero estar junto a mí Y saber encontrar mi camino Sin pedir perdón al destino Escucha el latillo de la libertad Son mis alas negras al volar Y saber encontrar mi camino Sin pedir perdón al destino Escucha el latillo de la libertad Son mis alas negras al volar ¡Y saber encontrar mi camino! Y saber encontrar mi camino Aplausos